¿Cómo puedo hacer para que mis amigos estudien UCOM porque no saben que existe UCOM? Sé que les ayudaría. Cuando hablo con ellos de UCOM me dicen que estoy en una secta o estoy demente. Querido amigo Axel Mackey, no sé, no sé, no sé cómo hacer para que tus amigos estudien el curso. No sé, tal vez tú pienses que les ayudaría, pero ¿y si no les ayudas? ¿Te has puesto a pensar que tal vez el curso no les ayude a ellos? ¿O será que el curso le ayude a cualquier persona? Yo antes pensaba que sí, querido amigo. Hoy ya no creo lo mismo. Hoy ya no creo que el curso de milagros ayude a todos o a los que yo creo. Por ejemplo, está el caso de mi tía Cástula. Ahí estoy yo insistiendo con mi tía Cástula. Mira, iba de pronto a las comidas familiares, me llevaba mi libro. Y la tía Cástula la verdad es que es demasiado ególatra. Ególatra. Todo el tiempo es ella, ella. Así que yo llevaba mi libro y de pronto lo dejaba ahí como que olvidadí, ahí en la mesa. Y luego, pues yo traía los tacos de NN Pil, ahí los servía. Y mi tía Cástula veía el libro. Dice, ¿y esto qué es? ¿Qué porquería? Y ¿sabes qué me decía mi tía Cástula? Cuando yo le explicaba, es que tía Cástula, fíjate que, fíjate tía Cástula, yo me dedico a dar el curso de milagros. Y el curso de milagros te ayuda, te cambia, hace que sientas a Dios en tu corazón, que lo vivas, que sientas. Y entonces mi tía Cástula me contestaba de la siguiente manera. Me decía esto, escucha, eh, lo que me decía mi tía Cástula. Eso me decía. Y luego me decía también la tía Cástula lo siguiente. Calla y vaya y practique. Y yo le decía, sí, pero es que este es un curso que habla de Dios y del amor. Y ella me decía. Bla, 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 respete y no hable así de Dios. Y yo, pero tía Cástula, es que sabes qué, de pronto yo tengo que hacer bromas para que todos los milagronautas me sigan. Y además para que haya más personas que quieran estudiar este curso de milagros. Y mi tía Cástula me respondía de esta manera. Otro mercachifle hablando de venta de cursitos. Y yo no me ofendas así, quería, como que soy otro mercachifle. No, yo no, yo no hago eso, querida tía Cástula. Y ella me contestaba, sí. Otro mercachifle con teorías payasas. Y yo, pero es que yo no soy payaso. Yo me lo tomo muy en serio. Yo me dedico únicamente a facilitar el curso de milagros para todos aquellos que lo quieran. Y mi tía Cástula decía esto. Una guía más de cambiar dinero por falsedades. Y yo no, ¿cómo crees? Yo no me dedico a cambiar dinero por falsedades. Y ella me seguía diciendo. Otra forma de ganar dinero y perder tiempo. Así que de pronto en ese momento llegaron más amigos en esta reunión de familia que teníamos. Unos amigos de la tía Cástula y yo le dije también a los amigos de la tía Cástula que quería que estudiara en el curso de milagros porque les puede cambiar la vida. Y los amigos de la tía Cástula me decían esto. O ella decía esto. Recuerden siempre huyan de boqui inflados. No se dejen sacar dinero. Me estaba diciendo boqui inflado mi tía Cástula. Entonces yo pensé, querido Axel, mi función es estarle diciendo a las personas que estudian el curso de milagros, ¿cómo sé que eso sería lo más adecuado? Yo sé o pienso que les ayudaría. Y en muchas ocasiones cuando yo hablaba con los amigos de la tía Cástula y mis amigos, pensaban que estaba en una secta o estaba demente, como bien dices. Pero dime una cosa, querido Axel, tal vez ni tú ni yo sepamos cómo hacerlo. Así que lo único que hice, querido amigo, fue vivir nada más las enseñanzas del curso. Y aquellos que se vieron interesados, pues lo han estudiado. Los que se han interesado. Los que no, pues seguramente tendrán alguna otra herramienta. Por eso es que tomé la decisión de ser confundidor, querido amigo, después de algunos años. No de dedicarme directamente a convertir a la gente a que estudia el curso de milagros. Si lo quieren estudiar, qué bueno, y si yo les puedo apoyar en confundir las ideas, perfecto. Pero si no lo quieren estudiar, pues no puedo ser la pilmama de nadie. No podemos ser eso, querido amigo. Por eso no sé cómo hacerlo, porque las veces que lo hice no funcionó. No sé, no tengo experiencia en eso. Lo que sí tengo experiencia es en hablar en público, en ser un boquiinflado. Como me decía mi tía Cástula, ¿cómo era la palabra? Boquiinflado. Boquiinflado. Sí, me imagino una boca muy inflada. Esto sí lo sé hacer. Puedo dar clases de cómo ser un boquiinflado. Eso sí. Pero no del curso de milagros. No sé si tú tengas esta habilidad, querido amigo. No de boquiinflado, sino de inspirar a los demás a que estudien un curso de milagros. Pero de una manera muy general, yo solo podría decir lo siguiente. Mira, siempre con el ejemplo. La mejor manera de poder inspirar a alguien es que te vea a ti en aquello que has predicado. En aquello que represente para ti tu filosofía de vida. En aquello que represente tus valores también. O quizá tus principios. Desde la inspiración con tu ejemplo, se pueden dar también muchos deseos de poder integrarte. O de que los demás se integren a lo que tú haces. Pero de otra manera creo que es muy complicado, querido Axel. Tal vez algún día tengamos una mejor respuesta.